Hay una altea, chiquita, con gente, niños, viejitos. Hay una montaña enorme, enorme, y todo el tiempo está echando una sombra sobre la aldea, de tal manera que los niños nacen requíticos. No es vida esa sombra continua. Está oscuro, oscuro. Entonces están ahí los jóvenes en un café de la aldea y ven salir un viejito de la aldea. Sale un viejito con una cucharita de porcelana aquí. ¿Y tú a dónde vas? Te voy a la montaña. Ah, vas a la montaña. ¿Y qué vas a hacer en la montaña? Bueno, voy a moverla. Ah, sí, vas a mover la montaña. ¿Y con qué? Con esta cucharita de porcelana. La montaña, con esta cucharita de porcelana. ¡Guau, guau! ¡Nunca podrás! Sí, sí, nunca podré, pero alguien tiene que comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!